hola muy buenas a todos gente bonita como andan espero que muy bien estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso csgo si csgo la verdad le digo la verdad a este csgo nunca jugué mi vida como pueden ver acá nada he jugado al counter si cuando apenas había salido hace un montón de años cuando era más pendejo por el señor con bigotes es el transportador pero bueno como les decía si jugué hace muchos años pero la verdad que si era bueno si lo que quieras pero no tampoco que wow que jugador pro y nada a este nuevo csgo nunca he jugado nada nada de nada y bueno vamos a probarlo vamos a ver qué onda vamos a ver si le gusta de eso tener al menos el rango de nivel 2 entonces qué juego compañeros juegos de guerra y vamos a una casual yo que sé vamos a jugar una casual vamos a dust cerveza fría dale meteme meteme metame señor vamos a jugar una partidita si veo que les está gustando si lo apoyan positivamente y vamos a ser antiterrestre lo subiré más seguido tal vez hagamos un row o sea intentar subir lo máximo que pueda en las clasificatorias y bueno pero solo eso si lo apoyan alta cabecita alta cabecita eso si lo apoyan positivamente no tengo plata como es que nos se lo apoyan positivamente no y dónde vamos a ver a su cuidado y bueno vamos bueno vamos vamos a vos se lo mancha a vos vamos Vamooos Cuidado cuidado vamos muchachos Vamos vamos Metete metete Si te metes uno metemos todo Vamos a ver χ Chupacata Tir dat con la cabeza Parkerahah Eh Jajajajajajaj Ay mio hijo de su madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto estás! ¡Uy, ese loco cae! ¡Se han vino! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, gracias! ¡Vamos más divertido! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuego amigo! ¡Desactivado! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Es que te cago a tiro, hijo de puh. Ah, me viene una para atrás, una para delante, ¿qué le voy a hacer? Ahí está. Pero, ¿está todo bien esto o qué son? Ustedes están viendo que yo lo estoy disparando y no se muere, ¿qué onda? ¿Cuánta vida tienen? ¿Cuánta vida tienen estos muchachos? Al fin uno que se muere. No, no, no. No, no, no. No. ¡Apá de un lado! ¡Sass! ¡Nice shot! ¡Nice shot! ¡Aaah! ¡Hijo de poo! ¡Vamos, que se sienten! ¡Morite, hijo de tu buena madre! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirame! ¡Miren atrás! ¡El hijo de su buena madre! ¡Sí! ¡Buen! ¡Ses puntos! ¡Eh! ¡Hay un bot! ¡Si cualquiera! ¡Si cualquiera! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡ deplor Rica! ¡Mira! ¡Mira como la alguna otra! ¡Mira! ¡Aita vamos a ver! ¡H 로be su padre! ¡Ten pueden irse! ¡iza esta! ¡Paratrehal navy! ¡Bangta! tan 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 para mí Vamos mandar a la Hola Allowa 拿來了 Parece que me mata de un tiro. 2, a 2. 106 puntos, que no. 106 puntitos. ¡Ah, hijo de tu madre! Ah, mirá, si me lo hacía hacer. ¡Ah, ganaron un terrorista! Bueno, por entrar medio... Ok. ¡Gracias!